La emoción que he sentido hoy día al atravesar la Plaza de la Constitución y entrar a este Palacio de la Moneda es profunda y necesito, existencialmente necesito compartirla con ustedes. Son parte protagónica de este proceso. El pueblo de Chile es protagónico en este proceso. No estaríamos aquí sin las movilizaciones de ustedes. Y quiero que sepan que no llegamos aquí solo para llenar cargos y solazarnos entre nosotros, para generar distancias inalcanzables. Llegamos aquí para entregarnos en cuerpo y alma al compromiso de hacer mejor la vida en nuestra patria. Quiero decirles, compatriotas, que he visto sus caras recorriendo nuestro país. Las de las personas mayores cuya pensión no les alcanza para vivir porque algunos decidieron hacer de la previsión un negocio. Las de quienes se enferman y sus familias no tienen cómo costearle los tratamientos. ¿Cuántos de ustedes nos han hablado? Nos hemos mirado a los ojos. Las de los estudiantes endeudados. Las de los y los campesinos sin agua, por sequía y por saqueo. Las de las mujeres que cuidan. A sus niños con TEA, que en cada lugar de Chile me las encuentro. A sus familiares postrados, a sus bebés indefensos. Las de las familias que siguen buscando a sus detenidos desaparecidos. Que no dejaremos de buscar. Las de las disidencias y diversidades de género que han sido discriminadas y excluidas por tanto tiempo. Las de los artistas que no pueden vivir su trabajo porque la cultura no es lo suficientemente valorada en nuestro país. Las de las dirigentes sociales que luchan por el derecho a una vivienda digna en las poblaciones de Chile. Las de los pueblos originarios despojados de su tierra, pero nunca, nunca de su historia. Las de la clase media cogotada. Las de los niños y niñas del Sename, nunca más, nunca más. Las caras de las zonas más aisladas de nuestro país, como el Magallanes de donde vengo. Las de quienes viven en la pobreza olvidada. Con ustedes es nuestro compromiso. Hoy iniciamos un periodo de grandes desafíos, de inmensa responsabilidad. Pero no partimos de cero. No partimos de cero. Chile tiene una larga historia y hoy día, este día, nos inserta en esa historia larga de nuestra república. Iniciar mi mandato como presidente constitucional de la república de Chile es hacerme parte, hacernos parte de una historia que nos excede a todos, pero que al mismo tiempo le da forma, le da sentido y dirección a nuestra mirada. Por aquí pasaron antes que nosotros miles de personas que hicieron posible la expansión de la educación pública, el reconocimiento progresivo de los derechos de las mujeres y las disidencias en el país y en la casa. La democratización del país, el reconocimiento de los derechos sociales. Por aquí, en este lugar desde donde hoy les hablo, pasó Balmaceda y su dignidad chilena. Pedro Aguirre Cerda y su gobernar es educar, citando a Valentín Letelier. Por acá pasó también Eduardo Frei Montalva y la promoción popular. El compañero Salvador Allende y la nacionalización del cobre. Patricio Elwin y la recuperación de la democracia. Michel Bachelet abriendo caminos inexplorados con la protección social. Aquí se escuchan también los ecos de quienes anónimamente se han levantado contra la opresión, defendiendo los derechos humanos, exigiendo verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición. Por acá resuena el clamor feminista y su lucha por la igualdad. Y algunos se acordarán también de las 1.800 horas corriendo alrededor de la moneda por la educación. Pero estas paredes también han sido testigos del horror de un pasado de violencia y opresión que no hemos olvidado y no olvidaremos. Por donde hablamos hoy, ayer entraban cohetes y es como una de las partes del resumen de lo que decía Gabriel Boric. Y muchas personas probablemente no entiendan el por qué. Y es básicamente haciendo referencia. Ustedes saben quién fue Salvador Allende. que precisamente en el 11 de septiembre de 1973, durante el golpe militar, murió en su despacho en la moneda, que es el Palacio Presidencial de Chile. Y todo ese discurso de Gabriel Boric, quien es, señores, el presidente más joven de Chile, tiene 36 años. En Chile la edad mínima, como en República Dominicana, creo que aquí tenemos 35 años, creo que la edad mínima para postularse a la candidatura presidencial, pues esa es la edad mínima que hay en Chile. Gabriel Boric, pues efectivamente es el presidente más joven que tiene Chile en estos momentos. Pero la presidencia de Boric tiene la atención pública mayor puesta, porque además de ser el más joven, Boric surgió en un momento de, ustedes recuerdan todas esas protestas juveniles que empezaron hace unos 10, 11 años atrás. Él fue uno de los que encabezó esas protestas juveniles en Chile por la educación gratuita, la educación universitaria gratuita. En Chile hay una situación bien grave, que es el tema de las deudas que adquieren los estudiantes con las universidades, y es la que tienen que pagar. En nuestro país existe este sistema, pero tenemos el sistema público. Usted puede tener el crédito estudiantil, pero también puede ir al sistema público, y en otros países está. En el caso de Chile, ellos estaban abogando por esto y otras temáticas, como el tema también de la seguridad social. Ustedes saben que en Chile el modelo que nosotros tenemos de seguridad social en República Dominicana es también el modelo que ha estado en Chile, y ese es el modelo que se ha pedido cambiar por todas esas desigualdades de lo que se ha visto. Ustedes vieron durante pandemia que, de hecho, se aprobaron que a la gente se le diera un 20%, un 10% de sus fondos de pensiones, porque también se hizo todo este gran movimiento. Entonces, Gabriel Boric viene en medio de esta circunstancia, pero también está la parte del reto para lo que refiere a la igualdad de género. Sobre todo, su gabinete, señores, su gabinete está conformado por 14 ministras. O sea, ese es un gabinete puramente femenino. Es el más femenino que podríamos decir que haya tenido la historia. O sea, que también marca un antes y un después. Gabriel Boric en su discurso. Fueron unos 30 minutos. Nosotros le pusimos solamente unos 5 minutos de fragmento del discurso. Pero él aboga mucho por los derechos sociales, por las comunidades. Ustedes en Chile existen mucho, se llamaba el conflicto mapache, que es un tema que tiene el Estado con una comunidad de Chile, que esto ha generado a lo largo del tiempo muchas confrontaciones. Pues, de hecho, Gabriel Boric hacía mención de estas personas y le dicen no es un conflicto mapache, es el conflicto del Estado contra una comunidad que quiere sobrevivir. Es decir, que su discurso estaba muy enfocado sobre los derechos ciudadanos, derechos fundamentales, el derecho a la igualdad, pero también del reto que hay en Chile para hacer esa transformación social, porque también ellos vienen de un régimen prácticamente dictatorial. De hecho, uno de los mayores retos que tiene Boric en la actualidad, también lo reconocía en su discurso, tiene mucho que ver con la transformación. Él tiene que gobernar en un ambiente donde va a tener que hacer ciertas negociaciones, porque él no tiene mayoría en el Congreso, ciertamente. O sea, él ganó a nivel popular una candidatura que sorprendió a todo el mundo, porque fue algo muy espontáneo de cómo surgió Boric. Es una historia bien interesante, que usted se la puede buscar y leer, y están muchos reportes periodísticos, videos que hablan sobre este proceso. Sin embargo, él tiene ahora el reto, porque en Chile se aprobó el referendo para la reforma constitucional, para hacer una constitución más demócrata, más abierta, que se garanticen todos los derechos fundamentales. Y ese puede ser, o es uno de los mayores retos que tiene él. Es un presidente súper joven, es un presidente que surgió en una coyuntura muy especial, surgió en medio de estos reclamos que él mismo protagonizó con los estudiantes, es decir, las reivindicaciones sociales, pero tiene que hacer frente a un país que además está sumido por lo de la crisis del COVID-19. Una situación económica y social que es bien compleja para Chile. Es decir, que la victoria de Gabriel Boric y la atención mundial no solamente está por lo novedoso de su campaña y de lo que representa para Chile, ese renacer. Te recuerdan toda esa represión que hubo a los estudiantes. Él mismo fue víctima y otros estudiantes. Hay un joven que, de hecho, durante el proceso de toma de posesión, Boric lo abrazó, que es el símbolo de estas luchas populares en Chile, que es un joven a quien los dos ojos quedó ciego, producto de esas represiones que hubo a los jóvenes estudiantes en Chile. Es decir, que tiene unas características muy particulares, que son muy significativas para la República Dominicana y para el mundo, porque también nos enseña en qué nos estamos envolviendo, cómo está el mundo, cuáles son esas transformaciones, cómo esos grupos sociales que surgen de momento tienen sus efectos y pueden lograr cosas tan grandiosas como lograr que este joven en menos de 10 años haya pasado de ser dirigente estudiantil a ser presidente de la República. Ustedes saben todo lo que implica la política, todo lo que es el accional político, todo lo que es involucrarse en un partido político. O sea, Boric estuvo de manera independiente, formó, vamos a decir así, prácticamente su propio partido. Entonces, toda esa trayectoria representa también un reto para él y para Chile, que América Latina y el mundo también están pendientes. Ustedes recuerdan el gobierno de Michelle Bachelet, que fue también un antes y un después en Chile. Muchas conquistas sociales, muchos derechos, temas de derechos fundamentales, donde estaban en proceso. Es decir, que Chile está viviendo una época de transformación importante e interesante para el mundo y que también nos puede servir de espejo en República Dominicana de las cosas que se pueden lograr cuando hay una población que se unifica y pide cambios. Y que, como todos los cambios, también va a requerir que hayan algún tipo de negociación. Eso es lo que hay que ver. ¿Qué tanto va a poder negociar Boric con la extrema derecha, con la izquierda? O sea, de cómo encauzar este país que está en una situación bien compleja. A grosso modo es lo que yo les puedo comentar, pero sí no quería dejar pasar por alto este momento que es trascendental no solo para Chile, sino también para toda la región, porque marca un hito en el tema político y en el tema también social. Vamos a hacer una pausa. Nosotros pausamos aquí y regresamos en un momentito. ¡Gracias!